Bueno, esta campaña institucional se está lanzando el día de hoy con acompañamiento de la Alcaldía, el Departamento de Policía de Cauca, la Metropolitana de Popayán, la Gobernación, el ICBF, las diferentes instituciones que realizan unas actividades preventivas de control e disuasión para un fenómeno que está afectando a nuestros niños, niñas y adolescentes, que es el uso inadecuado de la pólvora. Ahora, complementariamente hubo una ruta de acompañamiento por diferentes colegios desde el INEN hasta acá, al Parque Caldas, para generar una sensibilización a nuestros niños y adolescentes y a la comunidad de no permitir el uso de pólvora para evitar que cualquier niño en esta Navidad sea afectado por esta situación. Adicionalmente, la Alcaldía Municipal de Popayán sacó un decreto donde a partir del día de hoy está prohibido el porte, almacenamiento, comercialización, transporte y adquisición de estos elementos a nuestros niños y adolescentes o en cualquier establecimiento comercial. La Policía Nacional estableció una campaña a nivel nacional y aquí están participando todas las instituciones en lo que se refiere a la campaña Apaga la Pólvora, Enciende las Sonrisas, que va a evitar que ningún niño, niña y adolescente sea afectado aquí en la ciudad de Popayán por este fenómeno, ni en los municipios aledaños. Estamos invitando a los entes territoriales, al alcalde de Timbío, al alcalde de los diferentes municipios que saquen reglamentos internos y prohíban el uso de la pólvora, la fabricación en estas jurisdicciones porque tenemos una problemática que se presentó el año pasado, que aquí había un control en la ciudad de Popayán pero desafortunadamente en el municipio de Timbío el año pasado no había ningún acto administrativo que prohibiera esta actividad de acuerdo a los análisis históricos que están realizando aquí en la ciudad de Popayán. ¿Cuál es la sanción para los que se encuentran comercializando? Bueno, hay sanciones que son pecuniarias, aquí se estableció primero la incautación y posteriormente la sanción. Esto conlleva multas que van a ser pagables porque desafortunadamente antes se implantaban o se sancionaban con altas sumas de dinero que nunca se podían cobrar. Ahora vamos a cobrar 700 mil pesos o va a cobrar la alcaldía entre 700 y un millón de pesos para los establecimientos comerciales y para los padres que en este momento estén suministrados en niños pólvora y se vean afectados. Adicionalmente, las normas generan una pérdida de la patria potestad para los padres que faciliten pólvora y se vean a sus niños inmersos en una afectación en su salud o en su integridad. Y adicionalmente también raya en lo penal la fabricación y el transporte de estos elementos prohibidos. Esta es una campaña que básicamente está dirigida hacia nuestros niños. ¿Cuál es el mensaje de la Policía Metropolitana para nuestros niños? Los niños, el trabajo importante de la Policía de Infancia y Adolescencia es llevar a nuestros niños en nuestros colegios que no utilicemos estas malas costumbres y aprendamos en diciembre a hacer actividades de esparcimiento pero no con polvo.